Gracias, señor Presidente. Buenas tardes. Nosotros hemos tenido la posibilidad de estar en contacto con muchas personas que colaboran a las personas con discapacidad motrifísica en distintas etapas de nuestra vida. Y a raíz de una convención internacional que se realizó en Nueva York en el año 2007, en donde se aprueba la convención para derechos de personas con discapacidad y luego en el año 2008 se firma, se aprueba por el Parlamento la ley 18.418. No hemos visto el desempeño que hubiéramos querido con esto tan sensible para la sociedad. Hemos tenido el asesoramiento que el artículo 30, inciso 5 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobado por esta ley, no está teniendo el funcionamiento que debería de tener. Gracias a un proyecto similar presentado en la Junta Departamental de Montevideo por la edil Adriana Valcárcel y su suplente edil Nicolás Pía, a quien agradecemos, nos acercaron a esta iniciativa y nosotros hemos tomado conocimiento de esto, nos hemos interiorizado y hemos realizado alguna sugerencia para presentar acá en nuestra Junta Departamental un proyecto referido al tema. Voy a pasarlo a leer, señor Presidente. Visto, la Convención sobre Personas con Discapacidad, firmada en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 3 de abril del 2007, y la ley 18.418, artículo 30, con fecha del 30 de noviembre de 2008, considerando uno, dada la necesidad de fortalecer los derechos de integrarse en la sociedad que tiene todo ser humano y la oportunidad que el deporte brinda a todas las personas, es que buscamos analizar esta problemática presentando una opción de integración real. considerando dos, hemos estado en contacto con quienes han llevado adelante trabajos para personas con discapacidad, tanto física, psíquica, como intelectual, y sus conclusiones transmitidas son que Uruguay se encuentra entre los lugares más bajos con respecto a América Latina y el Caribe. Luego continuamos con dos considerando más y tres resultando, pero vamos a pasar directamente al proyecto de decreto. El artículo 1 de este proyecto dice, se declare por parte de la Intendencia Departamental de Durazno el año 2022 como el año de fomento al deporte para personas con discapacidad. Artículo 2. Se crea una comisión institucional que estará integrada por representantes del área del deporte de la Intendencia, representantes de la Junta Departamental, representantes de la Secretaría Nacional de Deporte, representantes del Ministerio de Desarrollo Social, representantes del Ministerio de Salud Pública, Comité Paralímpico y representantes de los grupos organizados de la sociedad civil que aborden la temática. Artículo 3. La comisión tendrá como cometido organizar para el año 2022 y durante el transcurso de este una serie de actividades y eventos buscando la participación, visualización y fomentación de los deportes adoptados. Artículo 4. Organizar por intermedio de la comisión institucional mencionada en el artículo 2º, la realización en coordinación con los municipios, centros de integración barrial y juntas locales, las actividades deportivas y jornadas de información, inclusión y difusión del tema. Nos gustaría que estas palabras pasen a la Comisión de Deportes de nuestra Junta, señor Presidente, a la Comisión de Cultura de nuestra Junta, al Intendente Departamental de Durazno, a los municipios de Villa del Carmen, Villa y Sarandí del Chi, y a la Comisión Nacional de Deportes, señor Presidente.